Los antiguos mayas ubicaban el origen de la vida en el agua. Era donde la vida surgía y se regeneraba. Los cenotes eran considerados lugares sagrados, poderosos y simbólicos que representaban la puerta de entrada al inframundo espiritual. A la otra vida. Es maravilloso ver a Maca en el agua y en especial en los cenotes, por los cuales ella tiene una atracción especial. La forma en la que se mueve y disfruta estar ahí es inspiradora. Veo en ella gracia, paz, espiritualidad y una conexión con toda la belleza que la rodea. Pareciera como si al sumergirse, comenzara un ritual sagrado de alegría y celebración, en donde se conecta de una manera profunda con ella misma y con la vida. Me da mucha tristeza el daño y sufrimiento que los seres humanos le estamos generando a todos los seres vivos, incluyéndonos a nosotros mismos. Por eso, hoy decido conectarme cada vez más profundamente conmigo mismo, para desarrollar mi propia conciencia a través de mi crecimiento espiritual, dejando atrás mis miedos que generan oscuridad y sufrimiento. Y mi deseo es lograr conectarme desde ese lugar interno de luz y de amor con la vida que me rodea. Venir con mi cámara a este cenote místico lleno de vida, junto con la belleza y magia de Maca, me llena de inspiración y alegría. Me entusiasma mucho la idea de crear imágenes que combinen todas esas emociones que se encuentran en mí y a mi alrededor, y que transmitan un mensaje de amor y conexión con la vida. Gracias por ver el video.